La visita del máximo jefe del partido de la FARC es el de reunirse con los combatientes del bloque Magdalena Medio, la cual tiene como objetivo principal hablar del caso 001 de la Jurisdicción Especial para la Paz y conocer los avances en el proceso de acreditación de víctimas denominado Retención Ilegal de Personas por Parte de Este Grupo, conocido como Secuestro. Conforme a esto se realizarán las versiones convocadas a las que deben comparecer los 31 integrantes del Secretariado del Estado Mayor de la FARC. Bueno, aquí nos reunimos con todo el cuerpo de mando de lo que antiguamente se llamó el bloque de Magdalena Medio. Estuvimos haciendo toda una reconstrucción frente al caso 0001 de la JED. Estuvimos intercambiando todos los hechos que se nos están señalando en el marco de ese caso, aclarándonos, complementando la información entre unos y otros para preparar la versión colectiva que vamos a dar y con la cual nos comprometimos ante la JED. Timochenko también se refirió al panorama político en el cual se encuentra el país, asegurando que cada vez hay más aceptación por parte del pueblo colombiano para generar un nuevo cambio. Hay sectores políticos que quieren hacernos fracasar este ensayo nuevo, esta construcción de paz, esta construcción de los caminos de la reconciliación entre los colombianos, pero creo que cada vez están más y más arrinconados, creo que cada vez hay más y más colombianos que están siendo conscientes de que el camino es reconciliarnos y construir la paz. Igualmente el mensaje a los colombianos es para que crean el proceso de paz que se está construyendo, ya que sería la única manera de salir del conflicto que durante años ha rodeado al país. Cada vez es más y más gente que se nuclea alrededor del apoyo de la paz. Hay un movimiento en Colombia que está creciendo, defendamos la paz, que espero yo construyan aquí el capítulo en Barnaca Bermeja, en las principales ciudades ya tenemos como 15 capítulos de Defendamos la Paz, hay un capítulo internacional y cada vez es más y más gente que se hace consciente de que hay que rodear este proceso, que aquí no se trata de apoyar a las FARC ni de rodear a las FARC, se trata de que los colombianos podamos construir caminos de reconciliación. En esta reunión estuvieron presentes otros miembros de este partido político, socializándose con diferentes organizaciones sociales del puerto petrolero.